Saludos a todos en casa, gracias por estar en sintonía con la mejor programación de habla hispana aquí en tu canal favorito Canar América. Mi nombre es Mariel Fernández con el informativo del tiempo de nuestras temperaturas en toda nuestra área triestatal, donde hoy amanecemos con un cielo parcialmente despejado durante el día y la noche. No tenemos probabilidad de lluvia, así que vamos a disfrutar de este hermoso día. Nuestras temperaturas iniciando por el área de Conérico que hoy va a alcanzar máximas de 70 grados con mínimas de 61 grados. New Jersey con máximas de 72 grados y las mínimas alrededor de 60 grados. Y nuestra área de Nueva York hoy con máximas de 71 grados y mínimas de 61 grados. Durante el día vamos a enfrentar una humedad relativa de un 60%. Los vientos van a provenir del este y noreste a 9 millas por hora y la lluvia 0% de probabilidad. Ya para esta noche la humedad de un 72%, vientos del este a 6 millas por hora y la lluvia 10% la probabilidad. Esto es todo por el momento, pero te invito a que siga en sintonía de la mejor programación de habla hispana aquí en Canar América. ¡Gracias!